Doctores de Reddit, ¿qué es lo más extraño que un paciente dijo que tenían que resultó ser cierto? Soy un residente ovin. Este todavía me asusta. Como estudiante de medicina, tenía una paciente embarazada extraordinariamente amable y divertida con hipertensión leve, embarazos genelares de FIB, concebidos en el extranjero, poco mayores de lo habitual, con sobrepeso leve, cesárea previa. Nada realmente notable, solo algunos pequeños factores de riesgo en conjunto. Llegó a una clínica de alto riesgo y el trazado del corazón fetal era demasiado silencioso. No da miedo, simplemente no es genial. El médico subespecialista en medicina fetal materna dijo que debería ir a dar a luz. La señora y yo estábamos charlando, ella era de la misma ciudad que mi novia de entonces, tenía un gran sentido del humor, tomó las noticias de entrega como un campeón. Bromeando dijo, está bien, pero no me dejes morir, quiero conocer a tu novia después de todo esto nos despedimos, la enfermera y yo sonreímos y le deseamos lo mejor. Los asistentes dijeron, no me gusta esto, este es el tipo de paciente que sonríe, se ve bien y luego muere enfermera y estudiante de medicina, ambos pensé que estaba loco. Tenía un libro de texto, sección C sin complicaciones. Movida a la recuperación, una hora más tarde, perdió repentinamente su pulso esencialmente, sin advertencia y murió de una embolia de líquido amniótico. Embolia de líquido amniótico, impredecible, no prevenible. Ocurre en uno de cada 20,000-50,000 nacimientos. Todavía puedo recordar cómo se veía diciéndonos adiós. He visto morir a muchas personas en muchos campos diferentes, pero hoy todavía me duele el corazón. Esto me recordó a un paciente. WI tenía cáncer de esófago y estaba programado para ser operado. El cáncer no se había propagado y se esperaba que mejorara después de la resección y la extracción gástrica. Mientras realizaba el chequeo preoperatorio, me dijo que tenía la sensación de que algo definitivamente saldría mal y que no sobrevivirá a la cirugía. Le aseguré que no pasaría nada y que mejorará después de la cirugía. La cirugía fue suave y fue trasladado a la UCI. El segundo día mostró buenas señales de recuperación, por lo que se planeó sacarlo del ventilador a la mañana siguiente. Pero esa noche desarrolló una fuga anastomótica. Aunque todos hicieron todo lo posible, falleció el quinto día. Obligatorio no un médico, sino un estudiante de medicina. En mi colocación de salud mental, había un chico que vi en una visita al hogar que estaba convencido de que su vecino estaba tratando de matarlo. Este tipo tenía antecedentes de problemas de salud mental y los médicos estaban seguros de que era psicótico y todo esto estaba en su cabeza. Sin embargo, unos días más tarde, el médico fue a otra visita al hogar y encontró a su vecino tratando de trepar por la ventana con un ax. El pobre hombre no era psicótico en absoluto, su vecino en realidad estaba tratando de asesinarlo y todos pensaban que estaba enojado. Mi abuelo tenía esquizofrenia y durante años nos dijo que alguien estaba envenenando su agua. Todos lo ignoramos hasta que un día uno de mis tíos probó su agua y resultó que no era seguro beber. Todos se sintieron realmente mal por ignorar a sus denunciantes durante años. Sin embargo, probablemente no fueron los soviéticos quienes lo hicieron como él afirmó. Tener una enfermedad mental apesta porque todos siempre asumen que esa es la causa de joderlo todo. Es agotador. Pobre amigo. Trabajé en las ambulancias durante un periodo cuando recién salí de uni. Un día me estaba trasladando a otro condado con un paciente anciano con demencia tan severa que no recordaba a su propia esposa, ni siquiera a su nombre. Durante todo el viaje, estuvo felizmente charlando, diciéndome que era un exfutbolista internacional, sobre sus grandes victorias y cómo era dueño de un negocio con David Beckham, mezclado con otras tonterías psicodélicas. Seguí haciéndole preguntas para mantenerlo ocupado y charlando, pero en mi cabeza pensaba que era solo un efecto secundario gracioso de su demencia. Entonces llegamos al nuevo hospital y su encantadora esposa está esperando allí. Mi compañero de tripulación y yo lo transferimos a su cama de hospital y su esposa nos estrechó la mano y nos agradeció profusamente por ser tan amable con él. Ella dijo sé que es un poco complicado, dijo mucho en el camino, y dije sí, nos estaba diciendo que era un futbolista internacional y que tenía un negocio con David Beckham. Ella se burla y dice, le dijiste a estas buenas personas que eras el socio comercial de David, solo lo conociste un par de veces. Punto, cuando le pregunté cómo lo conocía, ella explicó que él había sido un jugador de fútbol internacional y que era conocido por dirigir el balón. De hecho, el doctor pensó que por eso desarrolló la demencia. Estaba tan sorprendido que nunca lo olvidaré. Justo hoy estaba leyendo sobre la práctica de dirigir la pelota, causando varios defectos en las etapas posteriores de la vida de los jugadores. No es tan malo como el fútbol americano, pero wow, el cerebro realmente es una pieza delicada de hardware. Paciente de psiquiatría para pacientes hospitalizados cuando era estudiante de medicina. Admitimos a un tipo que estaba teniendo delirios psicóticos. Vivía en un grito, un pequeño valle entre dos montañas. Durante semanas, había estado absolutamente preocupado por esta idea de que la montaña iba a caer sobre su casa. Pasaría días a la vez sin dormir encontrando rocas, ramas y otros desperdicios y amontonándolos detrás de su casa porque la montaña se va a caer sobre mi casa. Supongo que esta no fue la primera vez que sucedió esto, porque la familia lo llevó diciendo que estaba sin sus medicamentos, trabajando hasta la muerte para construir un montón de basura detrás de su casa. Es admitido por una o dos semanas, va a terapia grupal, le ajustan los medicamentos y le va bien. Decidimos que ha sido afinado y listo para ser dado de alta. Su familia viene a buscarlo, pero tienen esa expresión sombría en sus rostros. Lo llevaremos de regreso al hotel. Ayer hubo un deslizamiento de tierra. Destruyó la casa. Un paciente entró en la clínica con una queja de fiebre. Noté que sus manos eran muy amarillas. Tenía antecedentes de alcoholismo, pero no otros signos. Le dije que sus manos sugieren que tiene ictericia y necesitará pruebas. Él se rió y dijo o no, solo me sacudí las manos con cúrcuma. Recibió una explicación, o es eso, fue para entrar en una habitación. Me arranqué los ligamentos de la rodilla cuando tenía 12 años y el médico tuvo dificultades para sacar los puntos. Uno se rompió y decidió dejarlo debajo de mi piel, diciéndoles a mis padres que se disolvería. Cuando tenía 16 años, me golpeé la rodilla contra algo y salí al final de la puntada. Fui al médico para que me lo quitaran. Se podía ver una cosa azul larga y rizada debajo de mi piel. Insistí en que se trataba de los puntos restantes, mi médico pensó que era una vena. Congeló un área pequeña alrededor de la puntada que sobresalía y tiró de ella. Sacó dos o tres pulgadas de costuras rizadas. Lo sostuvo en alto, luciendo sorprendida y dijo. Tengo que ir a mostrarle esto a los otros médicos y salió de la habitación. Mi hija tuvo una caída en el trampolín cuando tenía 3 años. Soltó este grito realmente extraño, luego se puso pálida, tranquila y sudorosa y no nos permitió tocar su brazo. Solo vivimos a 5 minutos del hospital, así que la metí en el auto y conduje hasta allí. Ella dormía en el auto. Llegamos al hospital y nos registramos y ella encontró su segundo viento. La enfermera de triaje me puso los ojos en blanco cuando pedí una radiografía, pero ordenó una de todos modos. En este punto, mi hija estaba literalmente haciendo piruetas alrededor de la sala de espera. Estaba empezando a dudar de mí mismo. Incluso el técnico de rayos X se estaba riendo de nosotros. Aproximadamente 5 minutos después de tomar la radiografía, una enfermera de triaje muy enrojecida sale corriendo a la sala de espera y me dice firmemente que deje de bailar a mi hija, se ha roto el brazo y no saben si necesitará cirugía o no. Al final no necesitó cirugía, pero pasó 6 semanas en yeso. Resulta que es rudo y tiene un gran umbral de dolor. La amo. No es un médico, amigos hijo de 2 años, llegó a casa de la guardería, dijo que se había metido una bellota en la nariz, mamá miró, sin bellota. Alrededor de 2 años y medio, un niño desarrolla infecciones crónicas de garganta y sinusitis y tiene 8 ciclos de antibióticos en un año. El niño de 4 años es enviado para una amidactomía. Cirujano sale del teatro muestra a mamá una bellota podrida mohosa. Resulta que se puso una bellota en la nariz. Dejaron amígdalas en un niño ridículamente saludable desde entonces. Mi hijo hizo esto con un gominolá. Después de una visita, la sala de emergencias de 100 dólares y una visita ENT de 10 dólares, se disolvió por sí solo. Afortunadamente, las gominolas están hechas de azúcar soluble en agua en lugar de bellota insoluble. Tuve una cirugía de reemplazo óseo, tercio superior de la tibia, y se fijó en su lugar para sanar con una placa de titanio y tornillos. Un día, la placa se rompió y fui a la sala de emergencias y le dije al médico que tenía un trozo de titanio roto y él lo llamó mierda. Su rostro después de ver la radiografía con la placa separada en dos partes no tenía precio. No un médico, sino un paciente. En enero de este año, el costado de mi cara se hizo cada vez más grande y sentí un dolor extremo. Voy a mi médico de cabecera y le digo parece que son paperas, no crees, pero él lo ignora diciendo que tengo mis vacunas. Me envía a la sala de emergencias porque no sabe lo que tengo y cómo tratarlo. Después de cinco horas en la sala de emergencias, finalmente me hacen un análisis de sangre para detectar paperas. Resulta que todavía puedes tener las paperas aunque estés vacunado. Y esto, damas y caballeros, es la razón por la cual el resto de nosotros necesitamos ser vacunados. Tendría inmunidad, muchachos. Editar, rebaño, pero dejarlo porque es bastante divertido. No un médico, sino un médico de combate en el ejército. Tuve un golpe de calor privado en mí y en sus viajes de ida y vuelta entre la conciencia, declaró me dolía el trasero, pero también me siento muy bien en un estallido arrastrado. Lo miré, tratando de no estallar en carcajadas, porque si privado, hay un termómetro rectal en tu nono cuadrado. Mi novio llevó a uno de nuestros gatos al veterinario recientemente por una sospecha de infección urinaria barra riñón y cuando el veterinario le tomó la temperatura por vía rectal, en una habitación con un puñado de internos, dice Realmente no se supone que ronronees durante esta parte. Paciente aquí. Este es un caso en el que el médico llamó una mierda sobre lo que tenía. Me rompió el brazo una vez. Hubo un gran tiempo de espera en el hospital local, así que decidí ir a otro hospital a la mañana siguiente. Dormí muy mal, pero logré dormir como 3-4 horas. En lugar de esperar toda la noche, despierto en una sala de espera, cuando le expliqué lo que le pasó al médico. Ella dijo que no estaba roto, porque si lo fuera, nunca podría dormir con él. Entonces me acostumbro a la idea de no romperme el brazo. Me quedo allí para los escaneos, porque estaba hinchado, y espero. El médico regresó con dos píldoras de morfina diciendo que tenía una increíble tolerancia al dolor y que mi brazo se rompió en tres lugares. Luego explicó que necesitaba una cirugía el mismo día y que están haciendo lugar para ello en la agenda. Todavía puedo recordar su rostro cuando me explicó los procedimientos de la cirugía sabiendo que ella me dijo antes que no era posible. Cuando trabajaba en la puericultura, había un niño pequeño en mi clase que era extremadamente precoz y activo. Una mañana, su madre lo deja y dice que saltó sobre la cama la noche anterior y se lastimó la pierna. Inicialmente estaba preocupada, pero una hora después él estaba corriendo y jugando ok en el interior, por lo que supuso que no estaba tan mal. Nos dijo que llamáramos si se quejaba de dolor y se marchaba. Lo notamos cojeando ocasionalmente durante el día mientras jugaba, pero no lo estaba frenando. Le preguntamos si le dolía la pierna y repetidamente nos dijo que no. Se lo transmitió a su madre cuando ella lo recogió. Pasan unos días, sigue cojeando, pero por lo demás es normal. Su madre nos dice que está hablando con él para recibir atención urgente solo para estar a salvo. Estaba roto en dos lugares. Este dulce niño todavía corría durmió bien e insistió en que no dolía. En pocas palabras, su madre se sintió terrible y estaré viendo la NHL en unos años porque estoy seguro de que este chico duro terminará siendo un profesional. Terapeuta ocupacional aquí. Estaba recopilando una historia social sobre un paciente anciano. Preguntado con quién vive. Ella me dijo que vive con sus seis perros y 200,000 abejas. Pensé, sí, esta señora tiene delirio postoperatorio. Llamó a su hijo para obtener la verdadera historia social. Él dijo, sí, ella es una apicultora y adopta perros viejos. Tenía un paciente más grande quejándose de dolor en la pared abdominal desde que una cabra lo golpeó en la cabeza. Las tomografías computarizadas nunca identificaron nada. Por un capricho, se hizo un ultrasonido y vi esta pequeña cosa del quiste del tamaño de un guisante justo donde estaban lastimando. No les dije garantías, pero estaría dispuesto a recortarlo para ver si ayuda. Terminé cortando una elipse de tejido donde estaba el quiste y todo su dolor había desaparecido. Soy un proveedor médico y este me pasó a mí mientras todavía estaba en entrenamiento. Tenía dolor de garganta, nada miserable, pero como 2-3-10 molesto. Pensé que se iría. No lo hizo. Una semana se convirtió en dos. Dos se convirtieron en una rotación clínica completa. Después de aproximadamente 8 semanas, me convencí de que este dolor de garganta a fuego lento probablemente era cáncer de tiroides. No tenía ningún síntoma de tiroides, como en todos. Sin estreñimiento ni diarrea, intolerancia al frío o al calor, cambios de peso, fatiga, palpitaciones del corazón, cambios en la piel, el cabello o las uñas. Solo un dolor de garganta. Pronto comencé a palpar lo que estaba convencido de que era un bulto cuando tragué. Mis asistentes también lo sintieron. Todos me dijeron que era un estudiante estúpido que pensaba que tenía todas las dolencias de las que estaba aprendiendo barra leyendo en los libros de texto. Pasan otras dos semanas antes de programar mi propia cita ENT. Le digo a la ENT mi hipótesis sobre el cáncer de tiroides. Me mete un endoscopio por la nariz hasta la garganta. Intenta convencerme de que es ERGE. Le digo que puedo comer un plato de habaneros, regado con una taza de café y jugo de naranja sin pensarlo dos veces. Él comienza a escribir un guión para Omeprazol, diciéndome que haga un seguimiento en tres guión cuatro semanas y veremos qué tan bien el PPI se ocupó de mi ERGE. Le digo que no tengo ERGE, si no me va a tocar el cuello, encontraré otro otorrinolaringólogo que lo haga. Estaba claramente molesto conmigo por cagarme en su bien cuidado horario matutino. Ruedan el ultrasonido a regañadientes. Me sube el cuello y empieza a mirar. Treinta segundos. Eso es todo lo que se necesitó. Él dice. Parece que tienes razón. Su tiroides está repleta de microcalcificaciones. Este es un signo revelador de cáncer de tiroides papilar. Necesito que te hagas una biopsia mañana. Hizo la biopsia, volvió maligno. Había eliminado a ese autoestopista el día después de Navidad hace ocho años. El cirujano dijo que era del tamaño de una pelota de golf y que estaba casi completamente oculto por mi clavícula. Así que por eso era el único que podía sentirlo, golpearía la clavícula cuando tragara, pero nadie podía palpar la masa debajo de la clavícula. Regresé a la escuela tres días después para el primer día de rotación quirúrgica. El primer caso en el que me lavé fue una tiroidectomía por cáncer. Tuve que lanzar una moneda con otro estudiante imbécil que me iba a poner rígida en esta oportunidad, a pesar de las suturas nuevas en mi cuello. Fue una locura ver lo que me acababa de pasar 72 horas antes. Paciente aquí. Me rompí la misma costilla once veces en el transcurso de tres años, pero el médico a menudo ni siquiera ordenó una radiografía. Solo dijo que no estaba sanando bien, dale tiempo. Le digo que está pasando algo más, ella me despide. Finalmente, después de la undécima vez, ella dice que finenos rayos. La radiografía muestra una masa, se biopsia la masa, tengo un tumor. El tumor estaba debilitando el hueso hasta el punto de que se rompió cuando busqué el azúcar en un gabinete superior. Si ese chico malo, llamado Adam, fue eliminado en 2018, una semana en el hospital, peor cirugía que puedo imaginar, y ahora estoy bien. No era médico, pero una vez tuve un paciente que decía ser un ex miembro de un equipo deportivo muy famoso. Lo busqué en Goble y era verdad. El pobre hombre era un poco desconocido. Formó el equipo y luego dejó de fumar debido a varias enfermedades muy poco después. Yo era el paciente en esta situación. En séptimo grado, estaba montando scooters con mi hermano pequeño y me caí cuando me golpeé con un bache, joder Michigan, y cuando me caí puse mis brazos delante de mí. Sentí el peor dolor en mi brazo derecho desde mi hueso gracioso. Nunca había gritado tan fuerte y todavía tenía que caminar a casa. Mi hermano estaba asustado y seguía diciéndole me rompí el hueso gracioso, me rompí el hueso gracioso, finalmente llegamos a casa y le digo a mi madre lo mismo, es una enfermera por cierto. Ella no me creyó y ni siquiera me revisó el brazo. Me senté en nuestro sofá durante aproximadamente cuatro horas llorando y diciendo que tenía dolor antes de que ella me llevara al doctor. Tomaron una radiografía y, efectivamente, me rompí el cúbito. Mi madre nunca me pidió perdón por no creerme y tuve que usar un yeso y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!